Quisiera pasar ahora al cuarto eje, que tiene que ver de manera específica con la dignificación de los y las docentes. Las maestras y los maestros son agentes de cambio, son determinantes para la transformación en los territorios. Colombia tiene en el sistema público, entre el grado preescolar y la educación media, 330 mil docentes. Son dos terceras partes, son mujeres y la mayoría están en escuelas rurales. Este grupo de seres humanos es el contingente del saber y el contingente de la formación ética, porque si uno suma los años de escolaridad que tienen las maestras y maestros de Colombia, no hay ninguna organización, ninguna ni de lejos, que tenga tanto conocimiento acumulado como nuestras maestras y maestros. Y además son los intelectuales de sus comunidades, son las personas que donde estamos viviendo el conflicto armado, están allí haciendo presencia todos los días. Pero necesitamos bienestar para los docentes y sus familias, en varios aspectos, en el transporte, en la vivienda, muy particularmente en la salud. Colombia, potencia de la vida.